¿Qué pasa conejilla? Bueno, os presento Esta es una Beliar Una conejita que nos han traído Es muy buena, muy buena La tengo aquí Está aquí comiendo un poquito de pienso La tengo aquí con el macho Porque como la hembra tiene las crías La otra hembra tiene las crías No la quiero poner juntas, vaya que la ataque Al defender a sus crías Es una coneja muy guapa Se llama Lunita Y bueno, la familia Me la trajo La familia me la trajo porque Bueno, donde viven no podían seguir teniéndola Viven cerca de aquí, de la granja Y me la trajeron Por eso para que estuviera aquí Y vendrían toda la semana a verla Y a traerle comida Y demás Es que guapetona ¡Qué rico! Qué pena que no esté Grey Porque ya veis Está chupando el móvil Porque Grey Bueno, pero un machillo de Beria Esto es una hembra Y ya verán estado Genial Le digo, una coneja muy buena, muy buena, muy buena Te persigue por toda la granja Te persigue por todos lados Es muy buena Viene corriendo cuando Cuando te escucha llegar Viene corriendo a la puerta Se pone de pie Le abre la puerta Se viene detrás de ti Por todos lados Es buenísima Creí que era más sinvergüenza Pero es muy Muy mansica Muy cariñosa Muy cariñosa Y le gusta jugar a la pelota Aquí estaré el recinto este Interior Provisionalmente Hasta que terminen los de fuera Voy lento La verdad Esta semana estoy yendo bastante despacito Pero Es que no puedo de otra manera Y Y la idea es que Bueno Luego estén todos Y además Creo que van a venir más belliers Según me han dicho Van a venir más conejos De esta raza Así que haré un recinto para ellos Y otro para los otros Los tendré separados Si vienen más Los tendré separados Así que nada Vichejos Ya conocéis a Lunita El nuevo miembro de la familia Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto Un saludo